Amigos de la Liga Primera Azteca, regresamos para este encuentro de la semifinal entre Ref Call, Carmelita y el equipo de desarrollo energético. Ref Call, Carmelita viste en color rojo y negro, mientras que desarrollo viste todo de negro, la indumentaria del Real Madrid, mientras que el equipo de Ref Call lo hace con la indumentaria de Cholos de Tijuana. Aquí arrancando el primer tiempo, vamos a dar la alineación de Ref Call, en la puerta con el número 12 Molina, Víctor Molina, con el 6 Gil Torres, está por ahí Cuco Arrieta con el 211 Luis Flores. También por acá vemos a Pablo Saldaña, el camisa número 8. La Meba es el 10 del equipo, con el 80 Jorge Medrano. Y en la defensa ya Hugo Molina. Así es que los hermanos Molina en el terreno de juego, por parte de Ref Call, Carmelita. Todos ellos dirigidos por Chacorta, mientras que Desarrollo Energético presenta en la puerta a Martín, el guardameta, con el 13 Dix, con el 57 Roberto Molina, el 20 es Paul, con el 9 el Ramo Fernández, el referente de ataque de este equipo, con el 8 Efraín. También vemos ahí en la cancha a Toño Castro, con el número 17, y con el 57, ya lo mencionamos es Roberto Molina, con el 30 el capitán Eljera, nos faltaba el capitán Eljera. Es la escuadra del equipo de Desarrollo Energético. Ref Call es quien tiene mejor posición en la tabla, así es que cualquier empate daría el pase a Ref Call. Allá hay un disparo, sale lejos del marco del guardameta de Desarrollo Energético. Martín, que descarga ya el balón allá con Efraín, le regresa la pelota a su guardameta, a corretear Gil Torres. Levanta el balón acá, donde Cuco recorta, bien la pelota, con la cabeza allá, Gil Torres recibe, mete su disparo cruzado. Y se va el balón por un costado. Allá el balón se fue, así es que será de Desarrollo Energético la pelota. Bien, el saque de manos, se acerca a Toño Castro. El balón lo circula Efraín con Jera, el capitán de esta escuadra. Después para su guardameta, vuelven allá a abrir hacia el costado de la izquierda. Con Efraín va Paul, también Medrano va y lucha. El árbitro ahí dice que la pelota se fue. Vamos a ver, va a detener el encuentro. El árbitro Zapata, porque hay por ahí unas criaturas que están muy cerquita de la banca. Si es que se los pueden llevar en una jugada, ya los quitan, que se vayan a jugar más para allá. Les dicen ahí, nos pidieron un saludo los amigos de la Bola del Seis, ahí que juegan en la Colonia Reforma. Los amigos de la Bola del Seis que también traen equipo. Tienen buenas participaciones en los torneos donde juegan. La escuadra de la Bola del Seis, allá viene saliendo Cuco por el lado de la izquierda. Manda el balón a la Meva, la Meva controla, le pide acá su compañero Pablo Saldaña. Saldaña toca otra vez con Cuco, que levanta la cara, ve solo a la Meva y sirve para él. La pelota le llega a Medrano, toques en corto de ref-call. Trataban de buscar allá Saldaña, ya el rebote es para el equipo de desarrollo. Medrano hace bien la labor defensiva y ya después la pelota le llega a Molina que sale, juega su área y se queda con el balón. Viene Cuco, tocando el esférico. Lo lanzaba donde estaba Pepón, pero José Luis ya no pudo llegar a ese esférico. Sí lo hace Jera. Tocan acá para Molina, Molina le pega ya el guardameta del mismo apellido. Deja salir la pelota echándole ahí distancia al marco. Teniendo la portería dibujada en su espalda porque dejó muy confiadamente ahí salir el esférico. Así que hay saque de puerta para ref-call. Estamos cero por cero. Apenas en el minuto 6 de esta primera parte, el balón allá pica, bota, llega a los dominios de Martín. Que viene con su despeje, corta Pablo. Le queda el balón allá a Medrano, Medrano no puede tirar el punterazo. Antes la defensa desvía, hay tiro de esquina. Tiro de esquina, acá por la punta de la izquierda. Quien viene es Pablo a cobrar, levanta el balón, torre remata, le pega con la frente, pero no puede. Queda muy desviado su remate. Así por ahí metió un gol la semana pasada, más o menos. Gil Torres, gran delantero ahí de la escuadra de ref-call. Que buscan el campeonato de liga, ya consiguieron la copa. Así que quieren el campeonato de liga que se les ha negado. Ya los espera el equipo de la carpintería. Sería un gran partido. Allá tocando Molina. Va para Medrano. Medrano no le pega el balón, pero le rebota el esférico y sigue controlando el camisa 80. Ahora una falta de Dix. Jugador de desarrollo energético. Viene a cobrar, allá va la pelota. Torres baja. Toca hacia atrás. Después el pelotazo. Llega Paul, que mete el cambio de juego acá para el Rambo Fernández. Fernández, hay un jalón. Así que, se marca la falta. Ahí, el árbitro Chavo Zapata marca la infracción. Vendrá balón detenido. Allá viene el disparo centro que saca Toño Castro. La pelota es desviada por el guardameta Molina y hay tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Viene a cobrar desarrollo. Allá viene el centro, el cabezazo. Ahí se levanta el Rambo. Le queda ajera. El tiro y Molina. Allá desvía. Todavía se pelea la pelota. Es tiro de esquina a favor de desarrollo energético. En un gran disparo del capitán Jera. Recibe afuera del área. Le pega. El balón va para adentro. Pero Molina está atento. Y alcanza a reaccionar el guardameta Víctor Molina. Gran arquero este que tiene el equipo de Ref Call bajo los tres postes. Allá realizan el saque Medrano. Deja correr la pelota. Pero dice Zapata que el esférico abandonó el rectángulo de juego. Así que la pelota la va a mover desarrollo energético. Ya cobran en cortito con Castro. Después Efraín. El balón la meba lo toca. Cuidado allá. El balón era bueno para donde estaba Paul. Pero Molina se cruza. Hugo. El otro hermano. Que está en el terreno de juego. Sigue con el balón. El equipo de desarrollo. Castro mete pelotazo. Hasta el medio campo. Medrano se apura. Van con José Luis. Pepón. Ahí. Buen toque. Otra vez Medrano controla. Ya. Entra al área. El disparo. Y Martín alcanza a desviar todavía la jugada. Sigue allá. Revienta Efraín. Acá los dominios de Cuco que deja salir el balón. Partido que está ahí tenso. Trenzado en el medio campo. Mediéndose los dos equipos. Saben que cualquier gol que caiga. Puede ser fatal para uno o para otro. Así es que. Allá va. Castro. Aguanta. Toca hacia atrás. Le llega el balón al capitán. Que pierde el esférico. Cuco ahora. Sale para Torres. Que le mete en un empujón. No lo marca Zapata. Allá el balonazo. Va para. Donde está. Víctor Molina. Que descuelga la lámpara. Le hacía mosca por ahí. Dix. Pero aún así. El arraquero Molina. Con toda su experiencia. Se queda con el balón. Ya en el despeje. Recupera. El cuadro de desarrollo energético. Tocan para Fernández. El Rambo. A la llegada de Paul. Pierde el balón. Ahí con. José Luis. Que ahora viene por este sector. Gancha el balón. Se apoya para Cuco. Después Cuco gira el esférico. Allá donde. Levanta Pablo. La pelota ya no le entendieron. Allá Pablo. El balón se fue. Saldaña quiso ser la de primera intención. Pero. El esférico quedó muy largo. Tanto así que se fue por la línea de gol. Allá habrá saque de portería. Viene Mahuher Martín. El jugador. El portero de desarrollo energético. La ameba. Corta con la cabeza. Ahí en el círculo central. Otra vez. La agarra José Luis. Cambio de juego que intentaba Pepón. Allá recupera Fernández. No. Le quedó largo. Y dice el árbitro Zapata. Que es tiempo. De dar el minuto de hidratación. Para que. Los jugadores de ambos equipos. Tomen agua. Estamos en la segunda semifinal de este torneo de la liga primera azteca. Buscando al campeón de liga. El actual campeón. Ya está en la fiesta grande. En el partido final. El actual campeón de liga. La carpintería. El 13 carrera. Espera. O a Red Cole. Que es campeón de copa. O a la escuadra de desarrollo energético. Fútbol Victoria. Así que. Estamos aquí por su página. Transmitiéndoles Fútbol Victoria. Amateur de corazón. Ayúdenos a compartir si está viendo este partido. El marcador es cero por cero. Partido luchado. Partido ahí. Trenzado en la media cancha. Todavía roscas en el marcador. Le recordamos que el equipo de Red Cole quedó mucho mejor posicionado en la tabla. Así es que cualquier empate le da el pase a la final a Red Cole. Allá Medrano. Le pega. Está atento. Martín recoge el balón en dos tiempos. Y sale con el pelotazo. La Meba no mide. Sí lo hace Fernández. Que se queja ya. De un manotazo a la cara. El árbitro Zapata observa. Y marca la infracción. Hay nervios acá. En la banca de Red Cole. Chacorta se acerca a platicar acá con el auxiliar. Los dos atentos. Viendo cómo se desarrolla el partido. Allá también la banca. El equipo de las energías. Todos con bastante tensión. Aquí va a venir Castro. Es un gran jugador Castro. Los hombres en la barrera. Va el balonazo. Largo. Largo. La pelota se fue. Así es que hay saque de meta para Red Cole. Carmelita. Va a venir el saque de portería. Cuco. Va a ser el hombre que va a realizarlo. Allá levantan. Largo. Donde Medrano gana. Después el rebote. Pelea. Con Efraín. Los dos luchan fuerte ahí para quedarse con el balón. La pelota se fue. Así es que será. Saque. Lateral. Pide ahí. Que se acerque a alguien. Lo hace Molina. El balón va a pasar hasta los dominios del arquero Martín. Que ya. Ve a Paul. Le manda el balón. Pero antes Molina. El rebote le favorece al cuadro de las energías. Allá va Paul. Paul sigue recortando gente. Cae el camisa 20. Pide una tarjeta amarilla. No hay nada más que la falta que señala el árbitro Zapata. Y al final decide sacarle la tarjeta Medrano. El camisa 80. Del cuadro de Ref Call. Cuidado con las tarjetas porque son peligrosas. Cualquier jugada disputada donde no contactes el balón. Te llevas al jugador y viene la segunda y para afuera. Así es que tendrá que tener mucho cuidado Medrano. Balón detenido. Viene Fernández. Dos hombres a la barrera. Allá Molina. El disparo queda en Pablo Saldaña. El rebote lo controla Torres. Cambio de juego buscando allá Pepón. José Luis levanta la pierna. También lo hace el Rambo Fernández. El rebote es para Ref Call. Tocan bien. Salen ahí por el medio campo. Le pegaron a Saldaña. El árbitro allá se da cuenta. Detiene el partido. Porque Saldaña se toca ahí por las costillas. Recibió un golpe en la pared que hacía el cuadro de Ref Call. Así que Zapata se da cuenta. Detiene el partido. Y ya se recupera Pablo Saldaña. Le sacaron el aire. Ya el balón lo va a regresar al cuadro de desarrollo energético. De manera deportiva ya se la toca al guardameta Molina. Que ya viene a jugar balonazo largo. Eljera corta. Después Molina. El camisa 57. Roberto deja para Castro. Otra vez Roberto. Molina levanta el balón. Buen pase ya buscando al Rambo Fernández. Cuidado. Se viene la contra acá. Gil Torres le quiso pegar así como venía. El balón se va ya por el tiro de esquina. Pero otra vez. En la descolgada el equipo. De Ref Call Carmelita por Poco. Gil Torres venía a la pelota cayendo. La quieren palmar así. No le pega la machuca. Así es que por eso hay saque de portería. Allá la meba. Se levanta. Molina le hace caballito. Sale. Tarjeta amarilla para el camisa 57. Molina. Así que pintan de amarillo el 57. Ahí por hacerle banquito a la meba que cae. De fea manera. Pero ya se levanta este jugador camisa número 10. Muy cerca de la acción el árbitro Zapata. Haciendo el desgaste el central de este partido. Con buena actuación el árbitro Zapata. Serio. Siempre cumplidor. Allá brinca Efraín. Y también Gil. La pelota se va. Ahí saque de portería. Yo aprovecho para recordarle ahí. Que los amigos de Tacostito los esperan. En la avenida 20 de noviembre. Esquina con primero de mayo. En la colonia Emilio Portes Gil. Los amigos de Tacostito. Los esperan. Acaban de cumplir su noveno aniversario. Así que láncense ahí todas las noches. Con los amigos de Tacostito. Ahí donde hay megagringas. Tacitos, Volcanes, Tortas y más. Muchas promociones con los amigos de Tacostito. Allá controla Fernández. Toca hacia atrás. Con Castro. Castro levanta la pelota. Buen pase allá. Alcanza Dix a conectar el balón. Se estaba quedando corto el guardameta Molina. Después el rebote es para Saldaña. Sale con la Meva. La Meva. Cambio de juego. Otra vez allá para Saldaña. Que recibe el balón Pablo. Le da otra dirección del juego. Hace que Molina salga. El balón le llega a Pepón José Luis. Toca bien para Cuco. Ya después Cuco. Tira el balonazo a una zona donde no había nadie de Red Col. Divide desarrollo energético y gana otra vez el equipo de Red Col. Aunque por poco tiempo ya la tiene Jera. Toca el balón para Fernández. Que cubre allá ante la marca pegado de Molina. Tocando Roberto. Paul. De solo a Dix el cabezazo. Allá le manda el balón. En un gran pase que mete Paul. Dix contacta de manera correcta. Allá con la frente. Tratando de buscar el segundo palo de Molina. La pelota salió desviada. Allá viene el saque de portería. No puede Gil Torres. Se queja de algo ahí el capitán Jera. Que es el encargado de marcarlo. Pegadito, pegadito. Allá Saldaña le tira. Salió cerca ese balón. Le saca ahí un raspón al palo. Por poco, Red Col. En otro intento ahora de larga distancia. Allá vienen los de desarrollo energético. El cuadro de las energías. Tocando atrás con el guardameta. Que sale bien con Toño Castro. Toño levanta el balón. Es pasado. Paul se lo pedía allá al frente. Entraba solito Paul. Pero Toño le manda el esférico a la espalda. Allá ante la corrida. No puede detenerse Paul. El camisa 20. Viene Cuco. Levanta balón nuevamente. Ahora Efraín agarra a Gil Torres. Que se lo turnan porque no lo sueltan. Saben que es peligroso Torres. Allá en la dividida dice Zapata que hay falta. Una planchita ahí de Cuco. Es lo que observa Zapata. Y dice que hay infracción. Acá la afición. Viendo el encuentro. Está bastante lleno aquí el campo del hormiguero. Acá en el sector oriente de la ciudad. De la capital Tamaulipeca. Quien les habla es Teodoro Jaramillo. Les lleva a cabo estas transmisiones. Estas narraciones. Con todo el gusto. Y con el corazón. Claro que sí. Allá el balón va al área. Mide Molina. La pide. Y descuelga la pelota. Sale con Pepón. Aquí José Luis. Se da la vuelta. Encuentra por aquel costado a Pablo Saldaña. Saldaña retiene. Toca con la Meva. La Meva levanta el balón. Buen pase allá para Medrano. Que ahora sirve ahí a los linderos del área. Va Efraín. También levanta la pierna. José Luis. Dice que hay falta. El árbitro Zapata. Zapata. Algo marca allá. Zapata dice que es balón para el equipo de las energías. Para desarrollo energético. Va a venir el balonazo largo. Otra vez allá Fernández. Gana el cabezazo. Pero le sale el rebote a los jugadores de Red Call. Pepón se anima. No. Pasa para Medrano. Vamos a ver Medrano. Punta de la izquierda. Se frena. Toca para José Luis. Cambio de juego. Ya tuvieron que retrasar mucho la jugada con Molina. Después allá Pablo Saldaña. Quiere llevarse en el desborde. Al defensor. Camisa 17. Toño Castro. El balón se va al saque lateral. Aquí el árbitro detiene un poquito el juego. Ya dice que venga. La Meva. Al saque de manos. Buscan a Torres. De cabeza. Y el disparo. Gol. De Red Call. Uno por cero. Se va al frente. Antes de que finalice el partido. En su primera parte. En un disparo de Pablo Saldaña. Hay un desvío. No puede hacer ya nada el arquero Martín. La pelota cambia de dirección. Y se mete rodadita. Ahí a la portería. Del cuadro de desarrollo energético. Y Red Call consigue. El gol. En el último segundo del primer tiempo. Así que lo gana la escuadra que viste en rojo y negro. La escuadra de Red Call Carmelita. Uno por cero se encuentra. La anotación. Pablo Saldaña. Así que vamos a ir a una pausa. Y regresaremos para el emocionante segundo tiempo. Que nos van a dar estas dos escuadras aquí. En la Liga Premier Azteca. Categoría Veteranos. Regresamos en unos momentos para el segundo tiempo. Bueno. Gracias por ver el video.